No hace mucho tiempo, Tony Belche descubrió otro de sus talentos, además de ser bailarina profesional, actriz y payasa. Ser madre por segunda ocasión despertó en ella el amor por el crochet, elaborando una muñeca especialmente para su hija Eva, que fue llamada del mismo modo. Yo creo que es a partir del nacimiento de mi segunda hija, hace tres años como que el embarazo le hace nacer a uno el tema del crochet, por lo menos a mí, y entonces empecé a improvisar y a investigar cositas con tela y hacer muñecas y hacer juguetes y eran para ella, para la nena que estaba naciendo. Sus improvisadas habilidades con las agujas y la lana poco a poco fueron dándole forma a piezas sorprendentes incluso para ella. Tanto así que a principios de este año decidió abrir el taller de Tony Crochet en Facebook para dar a conocer su trabajo y de inmediato recibió los primeros pedidos de muñecas. El proyecto va creciendo un montón porque ya no me doy abasto con los pedidos que me hacen, entonces incorporé al proyecto, digamos al taller de Tony Crochet, ya le puse nombre y todo al taller, a un grupo de mamás que está privadas de libertad en el Centro de Orientación Femenina. Entonces ellas me están tejiendo las piezas de las muñecas. Desde hace tres o cuatro meses, Tony Bell por medio del colectivo Artesanas les ha dado una luz de esperanza a mujeres que en la cárcel tienen que mantener a sus hijos. Además de la elaboración de las muñecas artesanales, promueve la salud mental y es una terapia ocupacional para ellas. Lo más lindo, lo que a mí me encanta de todo lo que estamos haciendo, digamos las diferentes mamás dentro del taller de Tony Crochet, es que todo está hecho a mano, ¿verdad? Y con amor, con ternura. Además hay muchos estudios que dicen que al tejer, las personas que tejen segregan más oxitocina, que es la hormona de la felicidad, del amor, de la empatía. Tony Bell, que es psicóloga, también ha incluido en el proyecto a madres adolescentes de Comalapa que están tejiendo huipiles para las muñecas, dándoles un toque chapín. El proceso para la elaboración se hace en este pequeño cuarto. Es aquí donde Tony Bell rellena el cuerpo y las extremidades de las muñecas. Luego une las piezas con botones para que sean articuladas y les borda los zapatos, los calzoncitos, la marca en la parte de atrás y por último les cose un corazón del lado izquierdo del pecho que simboliza el amor con que están hechas. Hay muñecas personalizadas que pueden llevar ganchos tejidos que son elaborados por mujeres prisioneras de Huehuetenango. Y hay otras que ahora se dedican a hacer corazones y figuras de crochet, quienes también son beneficiadas con este proyecto. Parte de la venta de los corazones y las muñecas va para hacer dos compras anuales de pañales, juguetes, medicinas para los niños. Tony Bell sueña con algún día tener un taller más grande, donde pueda darle trabajo a más mujeres que como ella, tienen hijos que cuidar pero también que mantener y buscan un trabajo que les dé el tiempo para estar con sus familias. ¡Gracias!